Ramón Rubio, presidente del Colegio Médico del Estado de Aralgo. Bueno, referente a esta cuarentena amplia de 14 días que acaba de decretar el Gobierno Nacional, es de todo sabido que el gremio médico venezolano general nunca ha estado de acuerdo con estas flexibilizaciones amplias, ya que la experiencia por evidencia nos ha llevado a funestos resultados. Tenemos la experiencia de diciembre y de las fiestas de carnaval, donde con estas flexibilizaciones, en este preciso momento, estamos viviendo una incidencia aumentada, un pico casi epidémico de los casos de COVID. Y no casualmente, la mayoría de los casos ocurrieron o están ocurriendo en este momento en Caracas y en el Estado Miranda, muy cercano al litoral central, donde hubo la mayor afluencia de vacacionistas y temporadistas que irrespetaron todas las normas básicas de prevención en las pasadas fiestas de carnaval. Desde el gremio médico aragüeño, vemos con beneplácito la medida, pero siempre y cuando el Gobierno Nacional se responsabilice en que se cumplen las medidas, en que haya equipamiento adecuado de bioseguridad para todo nuestro personal de salud, de nuestros principales hospitales y centros ambulatorios, y recargamos nuevamente la responsabilidad constitucional de garantizar la salud de todos los venezolanos a través de un plan intensivo e inmediato de vacunación a toda la población, donde primero se inmunice a más de 500 mil trabajadores de la salud a nivel nacional, a toda nuestra población mayor de 65 años y en general a toda la población venezolana, para tener la posibilidad para mediados de año de tener un 50-60% de inmunización de la población y garantizar que poco a poco vamos a ir saliendo de este terrible virus que actualmente nos está azotando y que está presentando cifras verdaderamente alarmantes que llevaron al Gobierno Nacional a tomar la determinación de esta cuarentena radical. Desde el gremio médico aragüeño y venezolano es la solicitud que hacemos a las autoridades gubernamentales.